Hoy estamos en la ruta de la Ayuda Solidaria por otro sector. Estamos por acá por la ciudad de Brisas del Mar, de nuestro cantón Arenillas. Claro, estamos con nuestro amigo César Augusto Maldonado Abarca. Él tiene un problema de salud, tiene 57 años de edad y necesita la ayuda de todos nosotros. Contarte que ya hace cuatro años, yo vengo con este problema, quejándome de este problema de la hernia. Primero comenzó a partir de arriba, lo normal, el ombligo, después se va bajando, hasta las testes. ¿Los médicos qué te han dicho sobre eso? ¿De qué se trata? ¿Cómo se asomó? Eso no me está haciendo seguimiento en el seguro, yo soy asegurado, ¿no? Y qué pasa es que, o sea, digamos, pausada, me hacen un examen, terminan de otro lado, de otras clínicas. No sé, el problema es que tengo que esperar en el seguro, porque no nos atiendan a los otros asegurados. Y por eso que, por eso, digo, estoy mal, estoy pasando más y más eso. Me dijeron ahí, del seguro me dijeron que era el problema de, tenía el problema de agua y nada. Y nos conocíamos ahí y todo. Y por eso tenía las piernas hinchadas también, hinchadas. Como eran, como postes hinchadas, hinchadas, bellísimas. Pueden caminar, tenía problemas de caminar. No puedes trabajar. No puedo trabajar, yo estaba en la presentación de mi señora en el trabajo donde, yo trabajo en los baños públicos del Parque de la Madre, al lado de la, del, 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 de la Secretaría Social. Y para esto, digamos, quiero agradecer con la policía de Medellín, la persona, mi ciudadanía de Niñas, me apoye, ¿no? Como dice el dicho, voy por ti, mañana por mí, ¿no? Y decir que no me apoye, pero que necesito para esperarme. Yo cuando fui, la primera vez que nos fuimos, me fui por emergencia, llevaron ambulancia por emergencia porque estaba sentida mal. Y me tuvieron en la clínica de especialidades de Carolina, y me tuvieron dos días y medio. Y me detectaba que era por medio de que tenía agua, porque me vio un médico de medicina general, no me vio el especialista, ¿no? Porque es que no había especialistas, entonces, de ser horólogos, ¿no? Porque es la cuestión de horólogos, horólogos. Y para esto, ya me trajeron a las clínicas, me trajeron dos días y medio, ¿cómo le digo? Y me mandaron como tratamiento para que se me deshinche la... Y, ¿cómo se llama?, las piernas, y también se me baja el agua, ¿cómo se llama? Y también hay también el problema de, también el problema de, ¿cómo se llama?, la presión alta. La presión alta, claro, entonces, es una presión alta. Y todo eso, o sea, con los medicamentos que me dieron, me perdieron para siete días, siete días. Ahora sabemos que tú vas a hacer una rifa, una rifa en donde le pedimos a la gente que te colabore. Cuéntanos de la rifa. A veces por medio de un señor, un empresario gran, este, solidario, Gabriel Rivas Otaneda, sí. La gran persona, una gran persona que, digamos, que está por la gente más necesitada, en este caso, en este caso. Y que ellos tengan este problema, por medio de, de su, de su sobrino, este, George Cabrera, sí, una gran persona. Encercado, a, a brindarle su, su, su apoyo por medio. Porque él, él es, él es que, guía la, digamos, este, toma de corazón, ¿no? Sí. Y, digamos, y, tocando de corazón, y, como se me la, y también la, y también la, de la empresa que tiene, no, 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 no. El número, el número, el número, el número de, de, de celular, es el siguiente, 09848282923. Mi esposa, como le digo, este, pasa en los baños de la, de la, de la, del parque de la madre, que también tiene talonarios, talonarios, de venta, ahí también puede acercarse, la gente que no puede acercarse acá, no tenga, transversa acá. Después también, ahí también va a colaborar, también. Eso, si usted desea colaborar con este talonario, un dólar cuesta, o también si puede, si usted tiene ese corazón grande, como lo sabemos que lo tiene, toda la familia arenillense, puede colaborar económicamente o con alimentos también, porque él necesita su familia, porque, en verdad, los problemas que está pasando César Maldonado, un gran amigo, el fotógrafo de Arenillas, necesita de todos nosotros. Estamos con nuestra cámara informativa, en la ruta de la ayuda solidaria. En esta ocasión, en el lugar de César Maldonado, abarca, que necesita la ayuda de nosotros, Polazuela, Brisas del Mar, de nuestro cantón Arenillas. En cámara, Bayron Asanza, Manuel Aguilar Gómez, siempre en la ruta de la ayuda solidaria. Maldonado Maldonado Gracias por ver el video.